Buenos días profesora y buenos días para todos. En este video hablaremos de Marcelo Malpighi. Marcelo Malpighi fue fundador de la anatomía microscópica. Muchas estructuras anatómicas se nombran en su honor. Nació el 10 de marzo de 1628 en Crovalcore, Italia y él falleció el 29 de noviembre de 1694 en Roma, Italia. Se casó con Francesca Mazzari. Es conocido por sus estudios sobre la histología. Libros que creó fueron la Anatome Plantarum, ópera Postuma de Galiz y sus padres fueron Mercantonio Malpighi y María Cremoní. Malpighi observó por primera vez células vivas y en 1675 confirmó la existencia de las células en tejidos vegetales. Al mejorar la tecnología para construir microscopios cada vez más potentes, los científicos lograron diferenciar la estructura interna de las células. Comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Bolonia en 1649. Entró en la universidad a los 17 años que después abandonó por dos años por causa de sus familiares y luego volvió a retomar. En 1653 a la edad de 25 años obtuvo un doctorado en medicina y filosofía. En 1656 ejerció como profesor auxiliar de anatomía en la misma universidad. Esta fue mi exposición sobre Marcelo Malpighi. Espero les haya gustado este video. Bye bye.